A veces será un momento en que dejes viejo de repente Sin ayudas en la frente, pero con ganas de morir Paseando por las calles, todo tiene igual color Siento que algo echo en falta, no sé si será el amor Me despierto por las noches, entre una gran confusión Esa es la melancolía que está acabando conmigo Siento que me vuelvo loco, me sumerjo en el alcohol Las estrellas por la noche han perdido su esplendor He buscado en el desierto de la tierra del dolor Y no ha llegado más respuestas que espejismos de ilusión He hablado con las montañas de la desesperación Su respuesta era solo el eco sordo de mi voz A veces llega un momento en que te haces viejo de repente Sin ayudas en la frente, pero con ganas de morir Paseando por las calles, todo tiene igual color Siento que algo echo en falta, no sé si será el amor